Buenos días, buenos días, hemos concluido nuestra actividad en el Instituto Psiquiátrico de Baja California de Mexicali para festejar lo que es el Día Mundial de la Depresión que se festeja el día de mañana 13 de enero, atendimos alrededor de 45 médicos, residentes, internos y demás entonces podemos decir que fue una actividad exitosa podemos decir que la gripa no me deja y que se está cayendo el celular, por tanto brinco y que este es el río presidivo vamos a salir por aquí para aprovechar el estadio por donde vamos para llegar al banco HSBC hacer un pequeño depósito un pequeño depósito de la tarjeta entonces por las calles de la Lázaro Cárdenas ay me está hostigando la gripa hemos cumplido soy un pequeño ruido medio extraño no le hagan de dos es por es por la dale 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 no pienses el tip no vamos a darle vuelta aquí para poder ir ah de la vuelta ay 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 que feas calle se acabó el pavimento que nos dice la no a la a a a a a a a a a Dada ahí, 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 ahí Entonces vamos a ir Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, aquí mero, nos vamos a parar, aquí mero, nos vamos a parar, aquí mero, nos vamos a parar, acá estás, llegamos, fin de la tracción.